Bienvenidos al canal, hoy te voy a enseñar cómo hacer un postre fácil, rápido y delicioso para dejar a todos con la boca abierta. Una gelatina de mosaico exquisitamente deliciosa. En dos tazas de agua caliente vamos a preparar una gelatina sabor piña. Esta gelatina contiene 120 gramos. Mezclamos la gelatina sabor piña hasta disolverla por completo. También puedes utilizar el sabor de gelatina de tu preferencia. No olvides dejar un dedito arriba al vídeo así me dejas saber que te gustan las recetas fáciles y deliciosas. Ya que tenemos bien disuelta la gelatina vamos a añadir una taza de agua a temperatura ambiente y continuamos mezclando por unos minutos más. Ahora voy a engrasar ese refractario con un poquito de aceite el que ocupamos para cocinar y con la ayuda de una servilleta voy a esparcirlo muy bien por todas las paredes del refractario. Puedes utilizar molde topper que tengas en casa. Vertemos la gelatina sabor piña que hemos preparado aquí y ya vamos a refrigerar durante dos horas aproximadamente o hasta que cuaje por completo. Para la segunda preparación vamos a utilizar vainilla aproximadamente dos cucharadas. Vamos a utilizar leche condensada al gusto y una gelatina sabor coco. Esta gelatina contiene 120 gramos y es para prepararse en leche. En dos tazas de leche caliente vamos a preparar la gelatina sabor coco. Mezclamos muy bien hasta disolver la gelatina sabor coco por completo. Déjame escrito en los comentarios de qué ciudad o país ves mi vídeo ya que es muy importante para mí. Ahora vamos a poner la leche condensada aproximadamente tres cucharadas o bien puedes endulzar a tu gusto y puedes sustituir la leche condensada por azúcar. Esto es para darle un poco más de dulzor. Vamos a añadir la esencia de vainilla y mezclamos hasta incorporar estos tres ingredientes por completo. Amigos les invito a preparar este postre riquísimo, fácil, delicioso y muy cremoso que yo sé que les va a encantar. Una vez que lo tengamos listo vamos a dejar enfriar a temperatura ambiente. Pasado el tiempo ya la gelatina sabor piña ya cuajó por completo y ahora vamos a cortarla en mosaico, es decir en cuadritos. Puede cortarla en el tamaño de cuadritos de tu preferencia. Y una vez que la tengamos lista vamos a poner la gelatina sabor piña que hemos cortado en cuadritos en este refractario. Puedes utilizar el molde, topper que tengas en casa. Ahora vertemos la mezcla que hemos preparado y tenemos a temperatura ambiente. Llevamos a refrigerar durante tres horas aproximadamente o hasta que cuaje por completo. Y listo, así nos ha quedado este delicioso postre fácil, rápido, bien cremosito de esta deliciosa gelatina de mosaico. Mira nada más, vamos a servirnos una porción para que veas cómo queda este postre maravilloso que yo sé que va a encantar a todos. Recuerda que puedes utilizar el sabor de gelatina de tu preferencia. Esto es una idea que yo te comparto con mucho cariño que espero pongas en práctica. Queda riquísimo, refrescante y delicioso. Sé que te va a encantar. Muchas gracias por llegar hasta el final de este vídeo. Te invito a suscribirte al canal si todavía no lo has hecho para que no te pierdan ninguna de mis recetas. Hasta la próxima.